¿Qué? ¿Me lo quieres decir? Por fin, corre como un perro. ¡Libre! ¡Yango! ¿Te divertes? Ven a conocer amiguitos, anda. Me quería alejar. Nos ha detenido todo porque se ha puesto a mirar la maravilla de la naturaleza y se siente muy bien. ¿Cómo le gusta? Venga, podemos ir. El perro ya se ha acabado de mirar. Sí, es bonito, ya lo sé. Venga, mira un poco más. Mira como le... Una melladita antes de llegar al estar. Me lo quiero.